Terminaré aludiendo a algo que ha humillado la dignidad de nuestro sistema sanitario. ¿Saben lo que pasa cuando el jefe del Estado tiene un accidente cazando elefantes? Se lo diré lo que pasa. Le llevan en un avión a que le intervengan en una clínica privada. ¿Qué imagen de país y de su sanidad da esto? ¿Qué imagen da? Da una imagen de vergüenza. La gente normal, señorías, ni caza elefantes, ni se puede permitir que le intervengan cuando se rompe la cadera en una clínica privada. La gente normal hace cola en la sanidad pública, en la sanidad de todos. A ustedes, sin embargo, se les llena la boca de la marca España, pero no son patriotas. Su gestión, Made in China, y su patriotismo de pulserita y pin, desde luego no es lo que necesita la sociedad madrileña.